Bueno, José Antonio, ¿cómo pasa uno de la noche a la mañana de ser un empresario de éxito a estar en la ruina? Que es lo que te he leído que estás, ¿no? En la ruina. Bueno, pues se pasa muy difícil, pero los que hemos nacido de la nada, está claro que es más fácil seguir en la nada, ¿no? O sea, lo mío ha sido como, digamos, un sueño de 40 años o 50 años que llevo y 10 años últimos, pues, de desastre, ¿no? Pero bueno, yo lo llevo con dignidad primero porque sé tengo razón y pues tengo esperanza de que la justicia con letra mayúscula acabará dándome a mí y a los mil acreedores la razón que tenemos. ¿Por qué? Porque el Grupo Jale tenía una solvencia, según la multinacional John Lann Lasalle, que tiene 200 años valorando fincas, pues nos valoró nuestra cartella inmobiliaria en 920 millones. Y como nuestra deuda era tan solo de 284 millones, pues si restamos, resulta que teníamos un patrimonio superávit neto de 636 millones. Luego, en algún sitio estarán, ¿no? Porque un día tú te levantas, ahí sí que hay un momento que es, digamos, el día D y la hora H, ¿no? Que es cuando te niegan un préstamo, un... No, 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 no me niegan un préstamo, no, al revés. Nosotros en ese tema teníamos los bancos, éramos accionistas, grandes accionistas del Santander, del BBV, del Sabadell, o sea, de bastantes bancos, teníamos muy buena relación bancaria, tanto como que teníamos una sociedad con Caixa Cataluña, al 50%, otra sociedad con un gran accionista del Banco de Lucía, también al 50%, y fue el Grupo Duero el que nos quiso también hacer una sociedad con nosotros, el Caja Duero, y fue justamente el que nos pidió que hiciéramos la abogación de nuestros bienes, y además él nos exigió que fuera con John Lann Lasalle, por esa solvencia que tenían tasaciones, entonces cuando ya resulta que tenemos la tasación hecha a finales de septiembre, no, de julio del 2007, se van de vacación a los bancos, entonces cuando vuelven en septiembre, pues nos dice que Caja Duero ha tomado la decisión de no ampliar más porque había una crisis ya viniendo, se veía venir una crisis, perdón. Bueno, que lo apagué, pero no lo apaguéis lo suficiente. Hacemos un reto, no te preocupes. Bueno, pues como decía, una vez que nos hacen la tasación, que resulta ese superávit patrimonial de 636 millones de euros, pues mucha gente me pregunta de pesetas, digo no, no, de euros, de euros, o sea que está claro de que había la base, ¿no? Y después la solidez está en que si no tenemos nada más que 284 de deuda, pues es un 30% de lo que debemos, luego tenemos un 60% del superávit, ¿no? Entonces, tenemos una reunión, bueno, todos los meses tenemos reunión con nuestros socios de las distintas empresas bancarias con las que actuamos y también con Garrigues, Garrigues Walker, bueno, Antonio Garrigues Walker y su equipo de abogados, pues eran nuestros asesores mercantiles y fiscales. Entonces, Garrigues nos organiza, el que dice que como teníamos más de 30 sociedades, que era mejor hacer, agruparlo todo en cuatro diferentes sociedades y por eso hacemos una fusión por absorción en junio del año 2007, que se termina en diciembre del 2007, el 26 de diciembre se termina y esa absorción era de meter todos esos 920 millones, meterlos en una sola sociedad y mover a muerga y después sacarla a distintas sociedades. Yo, como lo dice Garrigues, pues para mí era un peligro tremendo, ¿no? Aunque hubiera sido nada más que durante 24 horas 920 millones de euros en una sola sociedad, pero claro, como lo dice Garrigues, pues amén, hay que hacerlo como dice él, ¿no? Que sí fiscalmente, que sí esto es muy bien. El caso es que metemos, terminamos la fusión por absorción metiendo todos los bienes en una sola empresa que es a muerga, nos quedamos sin nada de las demás, hasta nosotros, la familia, todo está metido en la empresa, no teníamos propiedad nuestra y a los 15 días de hacer eso, pues nos llama Caixa Cataluña, que tenemos la reunión con el Consejo de Administración y nos dice que Caixa Cataluña está en tal situación de que el pagaré que nos había avalado para pagar el suelo que nos compra la empresa Jaleprocan, que es la empresa 50% cada uno, pues que nos devuelve la letra, el pagaré de 24 millones de euros. Entonces, claro, a mí me entró, ¿qué te voy a decir? Ni con Tila se me quitaba aquello, entonces, ¿qué hice? Pues lo primero que hice es llamar, llamar a Antonio Garrigue y contarle la situación, Antonio, tengo este problema, esto yo, para mí, la solución es dar en dación de pago esta finca a Caja Madrid, que es la que nos había negociado 24 millones y, por tanto, bueno, en vez de 920, pues teníamos 895 millones y ya está. No, 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 entonces Garrigue nos dijo que no, que eso no era bueno porque entonces la demás banca se daría cuenta que tenemos una crisis por un banco y que entonces nos vendría ya todo mal, ¿no? Entonces, yo dije que no, que no, pero bueno, él nos convenció que con la nueva ley concursal, porque hacía dos años, tres años, en el 2004, tres años hacía que se había creado la nueva ley, se había promulgado la nueva ley concursal, en que era totalmente lo que ya conocíamos de la ley de suspensión de pago. La ley de suspensión de pago está creada en 1922, pues era una ley para cerrar empresas, todo el día cerrando, 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 y el que entraba y no escapaba. En cambio, dicen, no, no, esto es distinto, esto que va, esto es al revés, esto es para salvar empresas, y dicen, mira cómo será que además los dos fines esenciales de la ley concursal son muy claros. Dice, el primero, satisfacer los créditos de los acreedores, satisfacer, no pagar. ¿Cómo se satisface? Pues entregando bienes, tú como tenemos 920 millones, empiezas a dar bienes, pues usted que se le ve 5 millones, toma usted, a lo otro que se le ve, eso satisfacer los bienes. Y después, el segundo fin esencial de la ley concursal, pues es la continuidad de la empresa. Oye, si a ti después de pagar los 284 millones, te quedan todavía 600 millones de activos, oye, pues sigue funcionando. Bueno, entonces hablamos con mis hijos, nos reunimos, bueno, bien, pues vamos a seguir los consejos de Garriquez. Solevitamos el concurso, y además me dijo otra cosa, además como se tarda mes y mes, dos meses, en que declaren el concurso, pues nosotros lo solicitamos, ya está blindado, y entonces ya es cuando negociamos con los bancos, oye, mira, pide aplazamiento, tal, 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 eso se hace tranquilamente. Ya, pues muy bien, Garriquez, Vox Dixit, pues ya está, hecho hoy y ya está. Bueno, pues nosotros solicitamos el concurso, justamente el 27 de febrero del 2008, el día de febrero, el 22 de la fiesta, el otro casado, el otro domingo, y llegó al juzgado de mercantil, llegó el día 3 de marzo, 3 de marzo. Bueno, pues bien, vamos a ir a los bancos ya a negociar con ellos, pero mira, perdón, de al día siguiente me llama Garriquez para decirme que ya se ha firmado el decreto, y por lo tanto ya no podemos hablar con los bancos porque ya el concurso se ha firmado. O sea, en ocho horas, o un día, digamos como queramos, se firma un decreto con dos concursos, no era uno, era el de Jale Construcciones, el de Jale Construcciones, y el de Inmolía Muerga, que era, como te digo, 920 millones, mil acreedores, 284 millones de deuda, o sea, totalmente. Entonces, claro, ya con ese momento ya no pudimos ir a bancos. Bueno, pues ya nos nombran dos administradores concursales en principio, llegan los administradores concursales a la casa, y bueno, ya toca, aquí no se movía nada. O sea, volver a lo mismo. Ley de suspensión de pagos. O sea, han aplicado la misma ley. A cerrar empresas, a cerrar esto, a cerrar aquello, y de continuar nada, nada, de nada, de nada. Por lo tanto, yo entiendo que es como si en un partido de fútbol se empieza el partido, y de pronto el árbitro empieza a cambiar las normas de este. Y lo que es penalti y no es penalti, pues aquí me ha pasado igual. O sea, la ley no se está cumpliendo, no están aplicando la ley concursal. Y a día de hoy, Jalen, no existe. Sí, sí, existir, sí, claro. Porque están en liquidación, pero todavía no se ha cerrado la liquidación. Primero porque, además de, siempre he dicho, lo primero es que estamos culpabilizados, toda mi familia y todos los directivos afines a nosotros, pues los han culpabilizado como responsables de la pérdida. O sea, que encima de que desaparecen los 600 y pico millones, pues no han pagado ningún acreedor. O sea, que yo no sé qué ha pasado. O sea, si había 920 millones y resulta de que encima no pagan o no satisface a ningún acreedor, ¿dónde han ido los 920 millones? ¿Dónde han ido? ¿Dónde han ido? Eso le decimos todo el mundo. ¿Dónde han ido? ¿Dónde han ido? Pues nada. El patrimonio donde está, porque el patrimonio... O sea, hay cosas que serán intangibles. Sí, sí, claro. Esto es un dato tangible. Pero un edificio, un hotel, eso sigue existiendo y se puede tocar, ¿no? Claro, claro. Bueno, pues ahí está. Entonces empiezan a hacer demandas incidentales. Claro, los administradores concursales empiezan con su labor de hacer lo que hay que hacer. Todo lo que se ha hecho dos años anteriores, hay que pedir la devolución. O sea, lo que se llama la retroacción de todas esas actuaciones que han sido perjudiciales para la concursada. Cogemos el hotel Monasterio de San Miguel, que es una aberración jurídica lo que se hizo con el hotel Monasterio de San Miguel, y resulta que, bueno, pues que no nos dan la razón. Ah, no nos dan la razón, pues entonces hay que recurrir, ¿no? Dicen todas las ministras concursales que ellos no pueden recurrir porque su jefa es la jueza. Entonces no puede ir contra la jueza. Pero usted, usted está defendiendo los intereses de los acreedores, no los de la jueza o del juzgado. Bueno, pues no recurren. Y Garrigues, que me deja en rebeldía. O sea, Garrigues, que es el abogado del concurso, resulta que como era el BBV y él es su mayor cliente, es justamente el BBV. O sea, que había una, digamos, una lucha de intereses. O sea, Garrigues es abogado de Jale, pequeñito, nosotros no le pagamos nada más que 10.000 euros mensuales, y de BBV, que le pagaría, pues, millones de euros. Entonces hay que decir que lo lógico es que Garrigues y dijera, mira, como las dos partes sois mis clientes, mi Nibu que se siente aquí otro. No, no, optó por no sentarse. Entonces nos dejó en rebeldía. Claro, entonces, ¿quién me va a defender si no tengo el abogado? No me defiende nadie. Entonces cuando sale la sentencia, dice, no, no, la vamos a recurrir. Y a los dos días me dicen, mira, es que como estamos en rebeldía, no se puede recurrir la sentencia. Pero esto, ¿esto qué es? O sea, que, o sea, las ministras concursales no recurren en defensa, porque además, sabe, de que las ministras concursales hay tres administradores. Uno de ellos, uno de ellos es representación de los acreedores ordinarios. O sea, que además era Vanesto. Quiere decir que, si Vanesto está defendiendo a los acreedores ordinarios, debe recurrir. Pues tampoco recurrió. O sea, que el caso está, que en el Otemio Monasterio, que está valorado en 30 millones, menos una hipoteca que tenía de 8, bueno, 24 millones de euros. Bueno, es que son 24, son 30, son 20, son 20, y al final todo se ha perdido. Es que tú vives una especie de tormenta perfecta, ¿no? Hombre, tengo varios títulos de Náutica y desde luego esto era demasiada tormenta para mí, ¿no? Hay que pensar la cosa. Claro, si tu abogado es Garrigue, y en caso concreto, Garrigue es que es del Sabadell, Garrigue es para qué hablar, ¿no? ¿Qué banco no tiene él en sus manos? O sea, quiere decir, de que en todo me mandaba siempre un abogado, nunca, solamente me dejó en rebeldía en el Otemio Monasterio. En los demás me mandaba, me mandaba un abogado de cuarta fila, claro, ese abogado de cuarta fila contra unos monstruos que había de abogados de los otros, pues entonces quiere decir, de que habíamos pan comido, ¿no? Y después los recursos, pues bueno, yo como no entendía nada, yo ahora ya, desgraciadamente, conozco la ley concursal al dedillo, pero en aquel tiempo, para mí, yo le dejaba a ellos hacer, ¿no? ¿Siguen los mismos administradores concursales o han cambiado? Que va, que va, que va. Hay una cosa que dice que más vale lo que esto que no otros pedras. Pero bueno, vamos a ver. Yo tengo un equipo, un equipo de directivos, que ellos eran los que hacían las cosas, yo nunca firmando un banco, yo tenía poderes, entonces yo daba poderes a mis directivos, tanto al financiero, en este caso concreto de banco, lo llamaba el director financiero y el director de administración. Entonces ellos tenían sus claves online, sus mandos online, ellos hacían los pagos, a mí me pasan un papel, hay que pagar esto. Muy bien, entonces yo todos los meses recibía un formulario en que había que pagar los administradores, ponía, pago administrador concursal, eran tres, pues no sé si eran 90.000 euros cada uno mensuales, 90.000 euros cada uno mensuales, y yo lo firmaba, ponía administrador concursal, administrador concursal, administrador concursal. En cambio, a los empleados se les daban nada más que 300 euros, o sea, fíjate la diferencia, ser administrador es 90.000 euros, y ser empleado y tener una familia que se ha sacado adelante, 300 euros, y ser ya familiar como era yo y mis hijos, cero euros, o sea, eso ha sido, a pesar que la ley concursal dice de que tiene que haber unos sueldos de manutención, pues ni esas, a la familia jale a machacarla todo lo que sea, o sea, que ese es el tema. Bueno, pues entonces, cuando ya van pasando el tiempo, a mí, todos, nosotros tenemos cerca de 200 millones que reclamar de deudas, de deudas mal hechas, ¿no? Y por lo tanto, todas las perdíamos, todas las perdíamos, las perdíamos, ni una sentencia a favor nuestra, todo perdido, perdido, y ya entonces, como las ministras concursales ven que esto es pan comido, pues entonces, de pronto, me encuentro que me piden la retirada de mis facultades para pasarse a un concurso necesario, que ya eran ellos los que sacaban el cotarro. Claro, cuando yo veía eso, hasta aquí hemos llegado, hasta aquí hemos llegado. Porque además que coste que el mensaje de Garrigue será, tú deja que los administradores hagan lo que quieran, porque si no viene la pieza calificatoria, esa es la espada que te ponen la ley concursal. Te dicen que si eres malo y reclamas, pues entonces que una espada que en el cielo, colgada de ti, la sueltan y te clavan en el suelo de que eres culpable de todo. Ese era el tema. Ya me harté de soportar barbaridades y entonces empecé a mirar mi documentación y veo que durante tres años habían estado cobrando pues esos 90.000 euros, muy bien, estupendo. La ley marca al mes, al menos 90.000 cada uno donde eran 200.000 euros. Donde se fue a mirar un lado, claro, te contaré de otro, cuando me ha dicho tú dónde está, 90.000 euros, 270.000 euros. Entonces, ¿qué ocurre? Que la ley concursal dice cobrar el 50% en la fase común, no, habían cobrado ya el 99% en la fase común, o sea, era el decir yo me llevo esto, hombre, algunas presiones, había dos expresiones, una es un tren que no vuelve a pasar por mi puerta, decía uno de los administradores concursales y otro decía que perro con miedo no pum pum, ¿no? O sea que a llevarnos, a llevarnos, a llevarnos. Claro, como la orden que tenía la guerrilla era deja que hagan lo que sean que si no te viene la pieza de calificación ya ibais todos a la cárcel, a la cárcel nos decían, porque mis hijos y yo, pues oye, mira yo, qué más lejos, yo construí una cárcel, vaya es que hace construido y por cierto, en una de ellas recién construida un obrero se cayó en una bodega, se mató y aquel juez que había, el que se llama Núñez Ispa, pues me metí en el calabozo, estuve una noche en el calabozo, ¿no? Después ya bueno, todo se arregló, pero no quiere decir de que conozco también esas cárceles, bueno, pues entonces hay que decir que dejamos hacer. Entonces, ¿qué descubro? que esos documentos que a mí, el director de administración mío me mandaba, que yo firmaba, diciendo que se transferiría dinero a la administración concursal, me doy cuenta que no se le manda a la administración concursal, se está mandando a tres empresas mercantiles que no tienen nada que ver con el concurso. Claro, se llaman igual que los administradores concursales, Benjiu ya asociados, Pastori ya asociados y había una que era hasta una inmobiliaria, que era, me llamaba un despidio insular inmobiliaria, que era de otro tercero. Digo, ¿esto cómo puede ser? Si yo autorizo estos señores, a mí me han dado el decreto de que los administradores son personas físicas, no son sociales. Entonces, se lo digo a Garrigue, oye, mira, han estado cobrando mal, no están cobrando mal, además no mandan facturas, porque además la otra cosa está en que cobraban todos los meses, incluido IVA, pues claro, como una empresa mandaban el IVA, y entonces resulta de que el IVA no lo ingresaban, porque mandaban la factura a final de año. estaban 11 meses con el IVA en su bolsillo. O sea, por si fuera poco, el IVA también me lo quedo, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que la concursada no podía deducirse el IVA soportado. Entonces, nos estaban otra vez, además de quitarnos 90.000 euros, nos quitaban también un 20, incluido el IVA que no podíamos reclutir. Bueno, una catástrofe. Se dio a Garrigue y Garrigue dice, no, no, claro, es que esto lo has autorizado tú. Digo, mira, aunque yo lo haya autorizado, que no lo he autorizado, porque yo he autorizado a mí la firma, yo pongo a la administración concursal, no pongo a una sociedad, si está mal hecho, pues habrá que deshacerlo y esa sociedad tendrá que devolver hasta el último céntimo que se han llevado, que era ni más ni menos que 4 millones y medio de euros. No es que fuera 200, 4 millones y medio de euros que se están llevando a nombre de tres sociedades mercantiles. A mí me importa si lo hacen para evadir impuestos, eso me da igual. Yo vigilo mi concursada y por lo tanto le pido. Pues Garrigue se niega a decirle al juzgado de que se devuelva eso. Digo, pues mira, tendrás que hacer una... Bueno, pues mira, pues entonces o vamos a oponernos a que te quiten el cargo, pues entonces lo aporto como un anexo. Entonces, bueno, pues mira usted, el presidente dice esto, yo no quiero decir, sabe nada, Garrigue es como, no, no, esto no es cosa mía, es cosa del presidente. Bueno, el caso es que llega eso, eso fue el 16 de... Bueno, las fechas las tengo en la memoria porque son 10 años como... El 16 de diciembre del 2010. El 16 de diciembre. Y mira por dónde los empleados que también se habían enterado, pues se presentan en el juzgado con unos papelitos a ver a la jueza. La jueza lo recibe con todo el respeto del mundo y ellos se dicen, señoría, mire usted, que nosotros estamos aquí cobrando 300 euros y los administradores concursales están llevando 300.000. La jueza lo recibe, bueno, muy bien, entregaron el documento en el registro, o sea, que el juzgado era conocedor de que los administradores concursales se estaban llevando 4 millones y medio tanto por el escrito de Garrigues como por el escrito de los empleados. O sea, era conocedor. Hombre, ¿qué debía haber hecho el juzgado? Pues rápidamente y fulminantemente cesara esos tres señores que estaban abusando de su confianza, pues ya sabemos siempre esa frase clásica de ineligiendo, invigilando y enfaciendo, porque también enfaciendo, porque ya estaba haciendo durante tres años, no decía, es que fue un minuto de escape, durante tres años me llevo, me llevo, me llevo, me llevo, y así estamos. Bueno, pues no, tardó 11 meses en cesarlos, el juzgado lo cesa el 31 de octubre del 2000, del 2011, luego, una vez descubierto que se han llevado 4 millones, ni los devuelven y lo cesa al año siguiente, a los bienes, vale, eso es una cosa, eso es lo que está haciendo, te voy a seguir contando, pero no, y nombran a otro administrador, ahí está, a los 11 meses los cesan, entonces nombran a tres nuevos administradores, ¿quiénes son los tres nuevos administradores? Prae Waterhouse, magnífico, multinacional, Prae Waterhouse, que por cierto, no sé qué tiene esta ciudad, que todos los administradores que nombran no son de la bahía de Cádiz, Prae Waterhouse, Sevilla, o Málaga, el que viene, viene de Málaga, más lejos todavía, 300 kilómetros tiene que hacerse, los tres que cesan, dos eran de Málaga, Bengio, Bengio, y Daniel Pastor, y además había que ir con un coche a recogerlos, o venían en taxi y a pagarles el viaje, oye usted, si tiene usted 90 millones todos los meses, pague si usted ponía la gasolina, no, había que recogerlo en taxi, que normalmente era el coche de la empresa, era un Mercedes que yo tenía, pues era el que iba a buscarle y traerle, o sea, ya más servicio a la carta imposible, llegaban al hotel, lo primero la buena comilona, y después ya, pues un poco, nos tenemos que volver, o sea, reuniones de 20 minutos una vez al mes, ¿no?, para negociar, porque claro, hay que volverse para atrás, es decir, ¿cuál era la producción del grupo Hale?, pues estábamos produciendo más de 100 millones de euros al año, 100 millones de euros al año, que no es de moco de papo, entonces, para administrar, era coadministrar conmigo, porque yo sigo siendo el administrador, a mí no me quita ninguna, hasta que yo ya dice, oye, aquí hay que quitar esto, porque si no, este tío no nos dejará llevarnos más, ¿no?, entonces, quiere decir, de que debían haber venido, porque además yo les dejé un despacho, porque uno de los administradores concursales justamente tiene su despacho a 50 metros de mi oficina, pues mira, Tomás, aquí tienes este despacho, ven todos los días, que va, había que llevarle los papelitos a su oficina, cruzar la calle, y él ni se molestaba en venir, o sea, eso no es la ley concursal, pues digo, que yo para mí la ley concursal, que ahora la conozco, es una ley, no voy a decir perfecta, pero es una ley que aplicando artículo a artículo, pues habría servido, no solamente para Hale, sino para miles y miles de empresas que las han cerrado, porque se ponen a usar, tienen la técnica todavía de la suspensión de pagos, estos señores eran interventores de suspensión de pagos, pues siguen lo mismo, es el mismo perro con distinto collar, entonces, quiere decir, ¿dónde estamos? Entonces, ¿dónde están? Llegan los nuevos, lo primero que hago yo, bueno, como digo, Pricewaterhouse multinacional, Ernest Sanyao multinacional, que por cierto, en el año 2003, ese Ernest Sanyao me había concedido de los 40 o 50 premios que te conceden por viejo, más que por ese, bueno, pues me ha concedido el premio ser el mejor empresa, el mejor emprendedor de Andalucía, de Extremadura, de Canarias, y bueno, y de Allende en los Males, me podía haber puesto también de Pamplones, bueno, me da ese premio, bueno, pues al día que le nombran, lo primero que me dicen, es que ellos no han llegado allí para mirar hacia atrás, yo empiezo a contarles, mire usted ha pasado esto, esto, no, 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 nosotros no hemos sido designados para mirar atrás, venimos designados para liquidar a Halle, pero como liquidar a Halle, si la ley concursal dice que la Halle tiene que continuar, venimos a liquidar a Halle, y la palabra cumplió, y liquidar a Halle, a los tres meses ya habían liquidado a Halle. Bueno, vamos a hacer un pequeño receso, y ahora se quime, ¿vale? Chau. Aunque yo ahora tengo un poco de seguimiento. Bueno, estábamos en que nombran a Pricewaterhouse, Ernest & Young, y a Vanesto, como Vanesto era el primero, pues entonces a Vanesto quitan su representante, pero nombran a Vanesto. Entonces, cuando nombran a Vanesto, hacen lo siguiente, le dice, el juzgado dice, ¿Vanesto era el primer acreedor? No, no, Vanesto, Vanesto no era acreedor ordinario de una de las empresas, de Inverluna, y sin embargo lo nombra, o sea, también contra ley, o sea que Vanesto resulta que va a contra ley su nombramiento. Bueno, otra cosa más que ha tenido este juzgado, pero con mi abogado, familiar, no Garrigue, me dice, déjalo, que más vale Vanesto, que es una gran entidad, a que no vean un chili cuatro, porque una gran entidad, si hace mal, luego responsable, te interesa que tus administradores concursales sean muy ricachones, para que todo lo que hagan mal, tengan dinero para pagarte, porque hay una ley de responsabilidad, que ya la estamos pidiendo, ya estamos pidiendo, llevamos ya dos años con la ley pidiendo responsabilidades, ¿no? Entonces, bueno, pues justamente Vanesto, le dice el juzgado, y Vanesto, que designe un representante, persona natural, una persona natural que lo represente, o sea, cuando es hincapié en que sea persona natural, es porque en la vez anterior, Vanesto, cuando lo nombran, entonces resulta que Vanesto nombra a una empresa, una mercantil que se llama Grupo de Auditores Públicos, y ese grupo de auditores públicos nombra a Daniel Pastor, entonces ahora la jueza, o el juzgado, dice que no, que directamente Vanesto nombra una persona física, natural, natural y físico lo mismo, dos piernecitas, dos manos y una cabeza, bueno, pues encontramos que a los 15 días nombra otra vez a una empresa, Vanesto, el nombre de una empresa se llama, que además no era ni social limitada, era una asociación, tal, tal, que se llama Nuevos Productos Financieros Social, no, ese total, un nombre que a nadie no me acuerdo, y esa sociedad nombra a una persona física, o sea, que vuelven a hacer lo mismo a las anteriores, lo que te he dicho antes, los mismos perros con distintos collares, y nada, y magnífico, yo me opongo, pero no me hacen ni caso, porque claro, en el juzgado, ¿qué ocurre? que en el juzgado habrá, no sé si 20 o 30 mil escritos míos, no sé cuántos, entonces a lo mejor, claro, como soy yo el único, hay mil acreedores y ninguno abre la boca, mis hijos no pueden, primero, porque tienen 12 niños, mi hija solamente tiene 6 niños y tiene que alimentarlos, papá, déjate de cosas que nosotros no podemos, lo que tú hagas bien hecho está, cuenta con nuestro apoyo, entonces hay que decir que solamente le llega al juzgado un escrito de López Estela, los demás dicen, oye, pues este hombre está loco, este ha perdido el sentido, es normal que yo esté loco después del trato que me han dado, ¿no? Bueno, pues entonces hay que decir de que nadie protesta, de que este señor de Banesto, pues está mal nombrado, nadie protesta nada más que yo. Año más tarde, la ley me dice de que tengo, no sé si dos o tres meses, en echar para atrás el nombramiento de una amistad concursal, primero, Pricewaterhouse, pues para mí es una auditora magnífica y por lo tanto no voy a echarla para atrás. Ernest Sanyao me había dado hace unos años el premio, como te he dicho, del mejor, oye, no lo voy a echar para atrás, por lo menos es un amigo, es un amigo, digamos, bueno, de amigo siempre, hay que tener amigos hasta en el infierno. Y bueno, pues entonces nos lo rechazamos, pero mira por dónde, a los tres años, leyendo un día la prensa, como todos los días la leo, gracias a Dios, porque para eso estáis vosotros para ponernos noticias, veo que Pricewaterhouse es el auditor del Banco Popular, pues no, y el Banco Popular tiene con nosotros una, nos reclama una deuda, no sé si de 40 millones, no, de cuánta no, de 120 millones. Entonces, me voy a la ley concursal y dice, para ser administrador de un concurso no se puede tener relaciones de negocio o comerciales con ningún acreedor que supere el 10% de la masa. De la masa ordinaria, quiere decir que si la masa eran ciento y pico millones, pues quiere decir el 10% son 18, luego ya el Banco Lucía superaba el 40%, luego manda un escrito al juzgado diciendo que tardan no sé si 27 meses en contestarme y me dicen que es que yo, la empresa que yo la había presentado que no es acreedora, pero usted, aquí estamos diciendo si este señor es o no es compatible, no si yo soy o no soy, no, 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 pues me mandan que no, lo recurro a la audiencia ponencial, lo gano, la audiencia ponencial devuelve los papeles al juzgado de lo mercantil y el juzgado con mercantil dice no, como ya han pasado cuatro años ya se ha pasado de plazo, ¿cómo se va a pasar de plazo? si la ley dice que cuando yo me entere tengo derecho, ¿cómo voy a saber yo el día que los nombran quiénes son los clientes de Praia Waterhouse? Es imposible, primero la ley de protección de datos, Praia Waterhouse no publica quién susurra un cliente y yo tampoco voy a estar mirando todos los clientes que tengo, lo que quiere decir de que el juzgado para nombrar a Praia Waterhouse era el que tenía que haberle pedido usted es compatible, ¿tiene usted negocios con alguno de estos acreedores que superan el 10%? No se lo dicen y él se calla, ¿eh? Segundo, me doy cuenta también de que Ernest Sánchez resulta que es también auditor del Banco Atlántico y el Banco Atlántico está absorbido por el Banco Sabadell y además es el presidente del Banco Sabadell, los relaciones con ellos, el 40% del negocio con ellos, usted, ya tenemos dos administradores concursales que tienen más de 10%, tiene el 40%, nulidad de actuaciones, lo mismo, eso lo pide mi hijo, entonces a mi hijo le contesta, a mi hijo David, por cierto, el que es mi hijo David, le contesta diciendo que usted, usted no es accionista, pero ¿cómo que no soy accionista? Ahora resulta que mi hijo no es accionista, ¿pero quién es accionista? Usted no sabe lo que es el libro, el libro de socios, ¿quién está en el libro de socios? Usted, han intervenido en la empresa, usted tiene el libro de socios y por lo tanto lea usted quiénes son los socios de Inverluna, o sea, para morirte, hemos reclamado a la audiencia provincial y todavía está pendiente de que den su opción, este hace en la imposible para aburrirte y a ver si, pobreza, que ya tengo 78 años, bueno, a lo mejor ya decido tirar la toalla, no decir morir, porque yo espero morirme a los 100 años, ¿no? Pero por lo menos quiere decirlo, o sea, que es una lucha contra este. Entonces, ¿qué ocurre? que ocurre una cosa la más principal, la ley concursal tiene una llave para salir del concurso, una para entrar, que es no tener tesoría, pero claro, la gente, algunos comentaristas de prensa de estos que yo cuando escribo esto, pues siempre hay el gracioso que dice, jejeje, si tenías el 100 millones, ¿cómo entras en concurso? Hombre, pues claro, el concurso entra cuando uno se tiene cash, cuando uno se tiene tesoría, pues claro, el tener activos no vas a pagarle un tío, tomo usted un edificio, no puedes pagarle, tendría que ser reunir a todos, y para eso se crea la ley concursal, el concurso se hace eso, para que haya concurso de gente en que se le vaya dando paulatinamente y con cierta regularidad y que no haya beneficio unos con otros, ¿no? Bueno, pues entonces, quiere decir, me preguno, pues me dice usted porque no tengo tesoría, y la tesoría está allí, ¿por qué no tengo tesoría? ¿Por qué me cierra el grifo? Por dos cosas muy claras. Primero, Banco Andorucía, como he dicho antes, me trae a un cliente suyo, no cliente, sino accionista suyo que tenía 170 millones de euros en acciones y que había hecho ya varias, y tenía suelo para... Acciones de Jale. No, no, acciones del Banco Popular, del Banco Andorucía, Banco Andorucía, y tenía, y tenía suelo para 40.000 viviendas en España. Es un señor que se llama Estanilado Berruezo de Almería. Entonces, había hecho ya una sociedad con Nozar en Madrid, y ahora quería hacer una con Llanera. Llanera estaba en Valencia, y justamente Llanera, pues los bancos lo tenían ya como que estaba, estoy hablando, el año 2005, ahí 2006. Y Llanera estaba en ese momento, pues para un pie poner en concurso, que justamente lo puso al poco. el Banco Popular me ofreció, me ofreció entrar yo con este señor, muy bien, nos juntamos los dos, si me llama el consejero legado del Banco Popular, que es la Andalucía como sabe, del Popular, pues yo, pues hago caso, nos reunimos, y hagamos un acuerdo, hacemos una sociedad que se llama Jale Promovis, entonces nosotros aportamos suelo, él aporta dinero, y entonces, bueno, pues compramos una finca suya, en Lorca, en 200 millones, 200 millones, que Jale Promovis, pues en vez de dar el billete, pues nos da una hipoteca al banco, nos da esto, todo, o sea, todo, digamos, todo el camino abierto, porque había esto, bueno, pues muy bien, entonces, así, 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 y que me obligan, a mí a avalar, o sea, quiere decir, que en Berluna, a muerga, bueno, a muerga, bueno, Grupo Jale, avalaba, no al 50%, sino al 100%, quiere decir, que compramos una finca de 200 millones, yo en vez de avalar 100, que era lo que me correspondía, me obligaba el Banco Popular a avalar el 100%, los 200 millones, claro, una, otra, otra, llegamos a 400 millones de riesgo, y de esos 400 millones, yo solamente era dueño del 50%, era dueño de 200 y tenía 400 volados, lo que quiere decir que del CIRCE, que en la operación del Banco España, pues parecía que, oye, que Grupo Jale, aquí está, está cojo, porque tiene más avales que propiedad, ¿no? Entonces ya los bancos se pusieron conmigo, esto como está, ¿no? Que por eso fue lo que Garrigues me dijo, oye, es que si los bancos ven que encima te ha devuelto 24 millones en Caixa Cataluña, pues entonces ya es que ya te cierran el grifo y todo, ¿no? O sea, por eso digo que todo tenía su, su, su este, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que, al cabo del tiempo, me doy también cuenta, de que esa finca que compramos en 200 millones de euros, la compra, la había, le procedía de un, de su propia empresa de este señor Promovil, se llamaba su empresa, en que había vendido una finca en Lorca, no, en Lorca, no, perdón, en Lorca está, en Murcia, la había vendido en 375 millones y el Banco Andalucía le había dado los 375 millones sin hipoteca alguna, nada más que firma aquí, y claro, ¿qué ocurre? Que vence el tiempo y necesitan más dinero, y que buscan a un tonto útil, ¿quién es el tonto útil? López Esteras, hombre, a mí, me llama para tonto útil, claro, esas letras que yo firmo, son las que sirven para tapar el boquete que ha dejado, que ha dejado Promovil en Banco Andalucía, hasta tal riesgo ha llegado la cosa que el Banco Andalucía, sabéis, que fue absorbido por Pular, ¿no? Según creo, mi querido socio tenía un agujero de mil millones de euros, ¿eh? Lo que quiere decir que a mí esa operación está claro que es perjudicial para la masa y por lo tanto el juzgado tenía que haber pedido la nulidad de ella porque se hace dos años, antes de dos años de haber declarado el concurso. Hay un acreedor que pide, que pide la retroacción de dejarle Promovil y de esa constitución y el juzgado pues lo deja, lo deja, lo dejando y lo retó otra vez. Otra operación que tenemos también famosa, la compra de Incosol. Yo, como hotelero que soy, pues quiero hoteles de prestigio, el hotel monasterio para que la vida, el hotel monasterio se ha conocido en todo el mundo, en todo el mundo, en todo el mundo, no es broma, en todo el mundo. Incosol le pasa lo mismo, Incosol fue, 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 construido, inaugurado en 1974, se hizo famoso por sus médicos porque tenía el marco de Villaverde, era el director y bueno, estuvo, ahí habían pasado los médicos, todos los médicos era una clínica, no era hotel, era clínica con habitaciones de hotel, o sea, quiere decir que el suelo del hotel de Incosol, el suelo, el suelo, sanitario, y después tiene un permiso de turismo para que también vayan clientes, a diferencia de otras muchas instituciones que hay que son solamente clínicas y por tanto el que va allí tiene que someterse a clínica, en cambio en Incosol podías hacer, si tú ibas con tu esposa, tu esposa hacía clínica y tú no, si ibas con tu marido, tu marido sí, tú no, y si no querías nada, ella es un turista más que estaba allí disfrutando todo aquello, allí había millonarios, reyes, de todo, primero, el rey Fad, primero, Khashoggi, Khashoggi, en ese aspecto sabéis que era el número uno del mundo y bueno, pues era cliente nuestro, entonces Khashoggi fue el que trajo al rey Fad de Arabia, el rey Fad estuvo dos años, dos años ocupando 60 habitaciones y entonces fue cuando decidió comprarse un suelo y montar su palacio, lo que quiere decir que Incosol ha sido, digamos, un promotor de que el turismo, no llamemos turismo, por eso es más que turismo, la inversión saudita en España pues fuera importante porque al estar aquí su rey, pues quiere decir que todo el mundo va a copiar al rey por si lo ve por la calle o si lo ve por ese, entonces bueno, pues cuando compro el hotel Incosol que además lo había construido, fue construido por Ignacio Coca que tenía la banca Coca que fue absorbida después por Banesto, bueno pues entonces cuando yo compro Incosol me dan una documentación que la comprobamos y que tenía un valor de 46 millones, 46 millones, entonces en principio como estaba falto de tesoría, pues un banco alemán que le había dado una hipoteca, pues entonces resulta que tenía la hipoteca en ejecución y si no pagaba 22 millones en un corto plazo lo sacaba a subasta, entonces yo me dirigía a dos bancos con los que trabajaba que era Sabadell y no sé si la caja o Bankia, no Bankia no, eso no existía entonces, era Sabadell y y la canquiza fuera, no, bueno, dos bancos y bueno, pues me dieron un cheque de 22 millones también sin garantía bancaria, o sea, sin garantía hipotecaria, toma el cheque y el cheque fui al banco alemán, le pagué y liberé el Incosol, entonces claro, quiere decir que ya, oye, pues ya vamos a hacer el contrato, ¿no? Entonces hacemos la escritura y yo en la escritura pues me viene ese balance de sus 46 millones, le pago lo que no quedaba por pagar, pues se lo pago en letras, le firmo letras, pum, pum, pum y voy pagando las letras, voy pagando las letras, las letras y ya cuando se da, cuando se da el, cuando, por cierto, yo le pido una due diligence a Ernest Saint-Jean, que en aquel tiempo éramos clientes, Por eso, y le pido mi due diligence para que me diga cómo está la contabilidad y tarda un mes y pico y yo como veía que el banco alemán lo iba a sacar subasta, lo tuve de comprar antes, yo compro el hotel Incosol, Incosol Hotel Medical Spa, que se llama su nombre, lo compramos el 7 de marzo del 2006, 7 de marzo del 2006, y Ernest Saint-Jean nos aporta su due diligence un mes más tarde, en abril, y cuando cojo la due diligence y lo abro, lo primero que dice Ernest Saint-Jean que es que la auditoría de Deloitte de ese hotel dice, dice que tiene una insolvencia de menos 33 millones, llamo a Garrigue, oye Garrigue, tú que llamé asesor, ¿cómo te has dado cuenta de que había Deloitte que además está en el piso encima tuyo? Porque claro, Deloitte en Sevilla está, uno está a Garrigue y el otro está arriba, y además que habéis sido hermanos y primos, quizás cuando se hizo, pues acuérdate tú que Deloitte y Garrigue eran una sola empresa. Bueno, no, no, claro, es que esto no lo sabíamos, claro, pues mira, esto es nulidad, sí, sí, pero hasta que un juez no lo diga, tienes que seguir pagando, y bueno, yo seguí pagando todas las letras que me llegaban de esos 46 millones pendientes, ¿no? Bueno, pues ya entonces cuando se decreta el concurso, lo peor que hace el administrador de concurso es que esto no se paga, porque esto es una estafa, no pagamos, al no pagar los 3 millones 2,6 que quedaban pendientes, pues el señor dueño, un señor de Bilbao, pues lo único que hace es que hace lo que se llama la querella catalana, nos mete una querella contra mi siglo y contra mí, por estafa. Hemos estado ocho años en los tribunales de Bilbao, que por eso también me di cuenta al año que no era Bilbao el competente era Marbella, porque lo dice el contrato, cualquier problema con las letras estas, Marbella, bueno, pues no, a Bilbao, hemos estado cayendo a Bilbao, a Bilbao, a Bilbao, y bueno, pues el año pasado ya obtuvimos la absolución completa, completa, lo que quiere decir que esa deuda es toda falsa. Bueno, pues muy bien, yo entonces le pido al juzgado que dé marcha atrás a esa incosol y el juzgado me dice que no, que es un tema civil, como tal civil, si me han estafado se han llevado a momento 46 millones y encima me estafan otros 30, son 80 millones y además me aparecen, me aparecen vicios ocultos, ¿cuáles son los vicios ocultos? Pues que este señor había desmantelado 20 y tantas habitaciones y se le había vendido a terceros, o sea, no era una, no es un edificio con división horizontal, es un hospital, como dice, en suelo sanitario y se dedica a vender habitaciones, entonces esos señores cuando ven que yo compro y que ya no se va a hacer eso, pues vienen y encima le tuve que devolver cerca de, no sé si 800 millones le tuve que devolver a esos señores porque claro, me reclaman, claro, yo había que comprar las acciones, al haber que comprar las acciones a la sociedad soy el responsable de lo bueno y de lo malo, bueno, pues entonces, además lo tengo para que, o sea, en total 10 millones, 10 millones de daños, otras dos parcelas que había, dos parcelas que había para edificar más hotel, pues resulta que me la descalifica el ayuntamiento porque este señor había en otras, también otra suelo que era, que era un suelo también sanitario, pide ampliación de más habitaciones sanitarias y cuando le tiene la licencia se la vende a una empresa suya y esa empresa suya hace apartamentos y los vende como apartamento, en todo caso, los comprar apartamentos, van al ayuntamiento a reclamar lo suyo y que hace el ayuntamiento, descalificarme el resto del suelo, que da unos 10 o 12 millones de más valor de suelo y me lo quita también, o sea que al final, 90 millones de estafa, ¿tú te crees que han hecho algo? ¿Incosol ahora mismo está abierto? Bueno, te voy a contar lo de Incosol, tú ya no tienes nada que ver con Incosol, no, no, sí, hombre, todo lo que, vamos a ver, yo digo una cosa muy clara, mientras Ay estén juega la pelota, hay partido, hay partido, hasta el minuto 93, hasta el 93, si no hay más prórroga, ya llevamos 10 años, aquí yo al principio tomé en broma de que tú conocerás que en Barcelona y por eso creo que se hizo la ley de este, en Barcelona, en los años 20 surgió una gran lucha entre una empresa canadiense que se llamaba Barcelona Traction, que fue la que hizo los tranvías de Barcelona, se arma un pleito, crean, según entiendo, según he oído, la ley de supresión de pago por eso, para salvar este tema y ha tardado 50 años en solucionarse y yo dije, esto va a ser la Halle Traction, porque es que llevamos 10 años y yo mientras tenga una gota de sangre en mis venas, voy a seguir reclamando, no me voy a vestir de Superman ni nada de eso, no, porque mi forma es otra, mi forma es aplicar, reclamar a los sitios y te voy a ir a la ONU y a la ONU y tendré que ir a Eustraburo y a Eustraburgo y a Eustraburgo donde sea, o sea, no voy a hacer tampoco de Puigdemont, pero lo que sí quiere decir que iré a las cortes que haga falta para pedir esto, ¿por qué? porque yo entiendo que tengo la justicia en la mano, si a mí una ley que dice dos motivos fundamentales, no dice que son dos motivos más, los dos motivos fundamentales son de satisfacer a los acreedores, ¿cómo estaría tranquilo que cuando yo voy por la calle alguien me dice, a ver, este fue el que arruinó a mi padre, yo no arruiné a nadie, yo tenía bienes suficientes para liquidar a todo el mundo, entonces, ¿qué ocurre? que ahora los acreedores, los hombres, no tienen dinero para ir a reclamar y se han cansado, pues muy bien, pues se habrán cansado, pero quiere decir que yo no soy responsable, por lo tanto, para mí, Incosol sigue siendo de Grupo Halles y yo sigo siendo accionista de Grupo Halles, tengo el 23%, creo, mi hijo tiene el 20%, o sea, lo que saben los números, esto quiere decir que una parte, entonces, ¿qué hacen con Incosol? Incosol, de momento, cuando llegan estos nuevos, los importantes amistades concursales, Pregutas Hoy en el Sanyang, por lo menos que hace es que deciden, bueno, perdona que me vienen las cosas gracias, me vienen todos juntos, quiere decir, de que cuando, cuando los administradores concursales ven de que yo soy pan comido y que por lo tanto piden mi cese, a la vez piden también, piden también el que me quiten los hoteles, porque los hoteles, los hoteles de Grupo Halles funcionaban de la siguiente manera, a muerga, que es la inmobiliaria, era dueña del edificio, sin embargo, los hoteles los gestionaba una empresa hotelera que se llama Casas Nobles Hosteleras, Casas Nobles Hosteleras es también del grupo al 100%, pero estaba mi yerno, por ejemplo, Alfred Fipa, que es hotelero, mi hija, que era también hotelera, entonces teníamos profesionales de la hostelería llevando los hoteles y por lo tanto había unos contratos, una vez eran contratos firmados y otra vez eran contratos verbales, que tanto vale uno como el otro, pero la ley civil permite el contrato verbal, de ahí que tengamos montones de sentencias, cuando señores llevan comprando decimos lotería verbalmente y después uno se lo queda, pues le da la razón que hay un contrato, bueno, pues entonces de pronto esta mesa de concursales, como quien ya quitarme todo, para yo ser los mangantes, retiro la palabra, para ser los que mandan, no los mangantes, sino los que mandan, he retirado la palabra, que además no me importa que alguien se quede contra mí, porque estoy deseando, porque yo todavía en el juzgado mercantil llevo siete años sin que se me abra la puerta para hablar, no me reciben, oye usted, la ley, el derecho constitucional me permite no solamente escribirse, sino también hablar, sino sería una tutela la violación de mi tutela. Que cosas que haya habido seis jueces, ¿no? Sí, sí, pues yo veo los nombres, yo ya te digo, empezó doña Nuria, que además doña Nuria la conocía yo de hace muchísimo tiempo, a ella su familia, tal, tal, magnífica profesional. Después ya se va porque la mandan a Málaga y ponen a Castillo, del Castillo, creo que se llamaba, o María del Castillo, Castillo era el nombre, quizá María del Castillo, bueno, entonces esa se va y ponen a otra, esa se va y viene un juez de Barcelona, un juez de Barcelona, que lo cuento, porque me llamó mi hija llorando, mi hija vive en Barcelona, se tuvo que ir a Barcelona, porque aquí, bueno, estábamos perseguidos también en los contrarianos, a muerte, que después resultó que era un guardia civil, el que no se amenazó de muerte durante dos años, se fue a Barcelona, porque su marido era de Barcelona, y entonces me llama, papá, que me ha dicho mi procuradora que el juez que va para allá, que es de aquí, ha dicho que lo que no han hecho sus compañeras en cuatro años lo va a hacer en tres meses, que es liquidar a Jale. Bueno, vino ese juez, y en vez de liquidar a Jale, se fue también, estuvo muy poquito, estuvo en ese segundo año, o sea, que yo no sé qué pasa con este juzgado y todo se va, Y hay algo, una cosa que siempre estaba hablando de vuelta, el administrador, la administración concursal en España, parece que hay como una especie de mafias de administradores concursales, ¿no? O eso se dice siempre, tú entras por ahí en Google y siempre dicen, ¿no? Bueno, yo, si me hablar de esto, pues aunque sea, vamos a dar un poco, cambiando, porque se nos está acabando el tiempo. No, no, bien, ¿qué decir? Entonces, ¿qué decir? Como está acabando el tiempo, voy a hablar del nuevo administrador concursal. Entonces, ese señor de Bilbao, que se demuestra en Bilbao de que es todo falso, que no hay querella, que toda la querella la echan para atrás, que la deuda es falsa, tal, tal, pues entonces, ¿qué hace? Para callarme la boca, además de meterme esa querida en Bilbao, me pone mi concurso necesario, de que como yo no he pagado ese avalamiento, pues claro, yo avalaba las letras, claro, yo no la pagué, porque no tengo un céntimo, tú ya lo habrías pagado, porque yo cumplo siempre con obligaciones, como no tengo un céntimo, no la pago. Entonces, me pide un concurso necesario, entonces, la jueza de Cádiz, doña Nuria, por cierto, pues entonces, la rechaza, dice que no, que no hay que la manda, entonces, ellos recurren a la audiencia provincial, la sala quinta, por cierto, la sala quinta, habrán llegado mejor, pues si han llegado, 200 apelaciones mías, no, todas, todas, van en contra mía, y esa, también fue en contra mía, entonces, la sala, tenemos que ir terminando, vale, pues entonces, me nombran una amistad concursal, que, me río yo, de, en Cádiz, hay paro, ¿no? y hay mil, mil personas, que han estado haciendo cursos, del juzgado, para ser amistad concursal, bueno, pues me nombran, a una amistad concursal, de Madrid, bueno, pues me viene de Madrid, y que tiene, que carácter, que tiene 200 concursos, no uno, 200 concursos, como la ley concursal, dice que se pueden tener tres, pues entonces, está en 50 juzgados, y tiene cuatro por juzgado, me figuro, 200 concursos, y además, que en vez de citarme, para hablar conmigo, lo primero que hace, es pedirme, mi detención, mi arresto domiciliario, pero usted, primero, intervenirme en el teléfono, arresto domiciliario, y todo para qué, para someterme a su voluntad, y yo qué hago, le he puesto una anuncia penal, pues claro, si tiene 200, 200 concursos, dime a mí, cómo atiende el mío, cómo atiende el mío, y además, porque no reclama, lo que a mí se me debe, o sea, yo, soy como, en aquel tiempo era, Filipito Taccatún, yo continúo luchando, por lo que sea, primero por defender, a mis acreedores, y después, por defender, la honra de mi familia y mía, tenemos que terminar, vale, pues muchas gracias, muchísimas gracias, y mucha suerte, Fernando, que ya digo, que yo, muchas gracias por esto, agradezco también a Onda Luz, que me haya dado, esta oportunidad, para que, los gaditanos, sepan un poco de esto, porque la verdad, que, escuchando se aprende, ya mis compañeros, los empresarios, que tengan pensamiento, presentar su precio de pago, que hagan lo posible, por no, porque ya tengo que se lo iban por delante. Gracias. 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 Gracias por ver el video.